Hola Zoner, hoy les enseñaremos una nueva receta para deleitar su paladar. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube como Zona Joven Colombia y tocar nuestra campanita. Ahora que lo has hecho, vamos a dar inicio a esta experiencia gastronómica. En esta oportunidad nos encontramos con Andrés Parra, él es el jefe de cocina de aquí en Mr. Food. Andrés, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias Dani, un placer estar con ustedes. Bueno Andrés, cuéntanos que es un plazo platillo y delicioso que nos vas a enseñar a hacer hoy. Bueno, hoy nos vamos a deleitar a la prueba de un plato muy común aquí en el restaurante, que es un plato que lo llamamos natuillo y la otra. Para nuestro plato vamos a utilizar uno de los siguientes ingredientes. Por este lado tenemos unas papas, unas cesas, tenemos salchichas, quesos, jamones, un chorizo y una pechuga. Un filete de pollo. Vamos a realizarlo. Y bien, televidentes, este ha sido el resultado de la salchipapa tu y yo y la otra. Se ve exquisito. Cuéntenos si les ha gustado. Bueno Soner, ya saben que aquí en Santander de Quilichao, en el Parque Simón Bolívar o más conocido como La Municipal, podrán encontrar esta súper salchipapa aquí en Mr. Food. Pues ya se sabe que Santander de Quilichao es el paraíso de las salchipapas. Así que aquí los esperamos para que vengan y se deleiten. Chau! Chau!